Querían competencia, ahora quien chú, aguantar esta demencia Oye lo que le dice Rockneck, right Escuchen, cuando yo canto, enseguida te sientes lanzada Bueno, mi amigo, si a ti no te gusta, enseguida te puedes multiplicar ¿Cómo que? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a cantar Todas las chicas ya lo empiezan a gritar, todas gritan Oye comandante, yo te digo eres el número uno Bueno, eso fueron dos golpes, tú te acuerdas no me intenté Mira, cuando llegué del norte, todo lo latino, eso fue una locura Yo no creo en malestar, yo no creo en caradura Que se quiten de mi frente, que se quiten de mi lado El que compite conmigo quedará derrotado El que está cantando, mira, es el comandante Todos los demás son un punto y aparte, escuchen Cuando yo canto, enseguida se siente lanzada Bueno, mi amigo, si a ti no te gusta, enseguida te puedes multiplicar ¿Cómo que? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a cantar Todas las chicas ya lo empiezan a gritar, todas gritan Oye comandante, yo te digo eres el número uno ¿Por qué? Yes, well, perro pero fiel La mato en mi casa, yo la mato en el hotel Compro gasolina en Texaco o Shell Cuando saco plena, yo la saco bien cruel Escuchen, cuando yo canto, enseguida se siente el danzal Bueno, mi amigo, si a ti no te gusta, enseguida te puedes multiplicar ¿Cómo que? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a cantar Todas las chicas ya lo empiezan a gritar, todas gritan Oye comandante, yo te digo eres el número uno Bueno, boom, boom, boom Esos fueron dos golpes, tú te acuerdas, no veinte Te miras cuando llegues del norte Todos los latinos, eso fue una locura Yo no creo en malestar, yo no creo en caradura Que se quiten de mi mente, que se quiten de mi lado El que compite conmigo quedará derrotado El que está cantando, mira, es el comandante Todos los demás son un punto y abarra, escuchen Cuando yo canto, enseguida se siente el danzal Bueno, mi amigo, si a ti no te gusta, enseguida te puedes multiplicar ¿Cómo que? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a cantar Todas las chicas ya lo empiezan a gritar, todas gritan Oye comandante, yo te digo eres el número uno Bueno, yes, bueno, perro pero fiel La mato en mi casa, yo la mato en el hotel Compro gasolina en Texaco o Shell Cuando saco en plena, yo la saco bien cruel Escuchen, cuando yo canto, enseguida se siente el danzal Bueno, mi amigo, si a ti no te gusta, enseguida te puedes multiplicar ¿Cómo que? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a cantar, todas las chicas ya lo empiezan a gritar Todas gritan, oye comandante Yo te digo eres el número uno Bueno, pu-pap, eso fueron dos golpes Justa cuerda no me intenté, mira, cuando llegue del norte Todos los latinos, eso fue una locura Yo no creo en malacta, yo no creo en caradura Que se quiten de mi frente, que se quiten de mi lado El que conquista conmigo quedará derrotado El que está cantando, mira, ese comandante Todos los demás son un punto y aparte Escuchen, cuando yo canto, enseguida se siente el danzal Bueno, mi amigo, si a ti no te gusta, enseguida te puedes multiplicar ¿Cómo que? ¿Por qué? Cuando yo empiezo a cantar, todas las chicas ya lo empiezan a gritar Todas gritan, oye comandante Yo te digo el comandante El comandante es el número uno Bueno